A veces cuando salimos de vacaciones y nos exageramos en el sol, pues en la noche empezamos a sentir una molestia como si realmente tuviéramos una quemadura. Pues hoy les quiero mostrar una mascarilla buenísima para aquellas personas que se excedieron en el sol y tienen una ampolla o tienen muchísima molestia en diferentes zonas del cuerpo. Ahora, esto también va para las amas de casa que se queman con aceite o con el fogón. Esto también es un calmante buenísimo y ayuda a cicatrizar. Entonces estos son los ingredientes para que los empiecen a juntar en casa y empecemos a preparar juntas esta mascarilla. Pepino, avena, maicena y miel. La mezcla perfecta para curar todas esas quemaduras y esos dolores causados en nuestra piel. Esto lo tenemos que licuar, obviamente, para que quede homogéneo y se haga una mascarilla. Entonces también cogemos igual medio pepino, lo partimos, lo picamos y lo echamos a la licuadora. El pepino es buenísimo. Es una de las frutas que tiene más de 96% de agua, por eso es una fruta calmante y muy relajante. Ahora nos vamos con la avena, una taza de avena, maicena, dos cucharadas de maicena y dos cucharadas de miel. Esto igual lo vamos entonces a licuar para que quede una mezcla espesa y no las aplicamos en el cuerpo o en la parte donde tengamos pues obviamente la quemadura, sea por el sol o sea causada por el calor del fogón o del aceite. Ya tenemos lista la mascarilla. En el momento de la preparación yo le eché media taza de agua. ¿Para qué? Porque para aquellas personas que están resentidas por el sol, pues en el momento de aplicarnos un producto todo nos pesa, todo nos duele. Entonces es mejor que quede un poco más líquida para no sentir el producto. Ahora, para aquellas personas que se quemaron por cocinar, pues sí es mejor que quede un poco más espesa para aplicarla como especie de crema. Recuerden que el pepino es un excelente antioxidante, es regenerador de células, ayuda para aumentar el colágeno y la elastina del cuerpo. Por eso es muy bueno que también lo utilicemos una o dos veces por semana, ponerlo encima de nuestra piel en las partes donde tendemos a arrugarnos un poco más. Espero les haya gustado esta receta y la pongan en práctica. Ya saben que si quieren que vamos a su espada, su peluquería o a su sitio de trabajo a hacer diferentes trucos de belleza, pues allá estaremos. Es si no llamar al canal Cosmovisión o escribirnos a través del correo electrónico de Muy Femenino. Les mando un beso grande, grande, grande y que lo pongan en práctica. Chao, chao.